Tres. Bueno, prácticamente el interés personal de participar en este proceso electoral venidero. Sería prácticamente por mi formación académica y profesión que atrasco a través de la vida. Creo yo que participar en este sistema o en este proceso democrático es algo que me llamó mucho la atención. Y sobre todo, pues una de las grandes fortalezas que tiene nuestro sistema político mexicano es principalmente un proceso democrático para poder nosotros, pues ahora sí hay que participar dentro de este proceso electoral para designar a nuestros gobernados. Y claro que participar dentro de este equipo de trabajo, si es posible, pues participar como equipo de trabajo, buscar la transparencia, la imparcialidad, sobre todo en el proceso, y vigilar que las elecciones sean lo más limpias y democráticas, donde la participación sea contundente y sobre todo abatir el problema que no es un fenómeno social de la abstención. Eso es. Para el proceso electoral me ha ayudado a ser el presidente de Casillas, secretario y creo que también es contador, porque eso hace un 10 y 10 años. Entonces sí he participado en los procesos. Y ya el consejero tiene que tomar decisiones en una dimensión mayor, con mayor responsabilidad. Yo te pregunto si consideras que tiene unas capacidades, posibilidades, posibilidades. Claro, sí, las instituciones tenemos, se le da un claro. Aparte porque mi formación académica es dentro de la ciencia política. Y aparte, yo estudié un diplomado en el mercado técnico-política y conozco un poquito de la ley electoral, y sobre todo en la que la principal, la que maneja la Constitución, no, el artículo 5, y conozco un poquito, no, de alguna manera, el proceso de la ley electoral de la Constitución Política, de la Constitución Política, de la Constitución Política, de la Constitución Política. Actualmente, ¿cuál es su? Actualmente, yo encuentro en estos servicios de asesoría legal, pública, financiera, contable, y sobre todo, pues, prácticamente, soy proyectista también. Proyectista, sí, sí, sí. En cuanto al trabajo en equipo. Excelente, no tengo ningún problema. Trabajo en equipo. Supongo que también hay un topo, pero, como se dice, negociación y comunicación. Definitivamente, porque todos son un equipo, son decisiones. ¿Eres, pues, responsable profesional en tu desempeño? Sí, en mil o menos, en objetivos. Y en estos, ¿qué principio rectores puede decir que comunas o nos has puesto en práctica en el desarrollo profesional y personal? La legalidad, la responsabilidad, la honestidad, la imparcialidad, la transparencia, sobre todo. Pues, esto es lo que se requiere entre otros, pero, además, la independencia, la objetividad y la imparcialidad. Así es. Entonces, y esto va vinculado a preguntarte, ¿tienes nexos con partidos políticos? Sí, participé, pero ya hace muchos años. Ya hace muchos años participé, pero tengo como cuatro o cinco años que no tengo participación en la vida política. En ningún partido político. Especial proibitivo, es un pensante que, al estar afiliado con un militar, bueno, pues, quizás eso pudiera, pues, interferir las decisiones. Claro, pero sí es importante que, como ciudadano, merezco la participación de parte de este proceso democrático, de estar dentro de este proyecto, del proceso electoral mundial. Creo que sería todo por particular, solamente que se dé la oportunidad de estar dentro de este, de esta nueva oportunidad de trabajo. Bueno, ya hemos tenido toda tu currícula, tu instituto, entrevista, ya la designación hará la insoportia, que es la máxima autoridad del instituto, y esta resolución la tomará desde diciembre, para que, pues, por favor, esté verificada por tanto interés en el instituto. Me imagino que va a ser posteriormente, después de ir a decir, ¿sí? Sí, por el mentir, va a ir por ahí, va a ser. Así es. Perfecto. Bueno, pues, hay otra pregunta respecto. Pues, si no tienes inconveniente de que esta, de esta escena, subida al portal también, entonces... No, no, para nada, al contrario. No, no, ok. Pues, no, no, así sea, igual que las otras, para que esto sea transparente. Como debe ser. Para la sociedad. Así es. ¿Verdad? Así es, definitivamente. Pues, no hay mucho... No, 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 no.